Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, lección 104. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. La idea de hoy continúa con el tema de que la dicha y la paz no son sueños vanos. Tienes derecho a ellos por razón de lo que eres. Te llegan procedente de Dios, quien no puede dejar de darte lo que él dispone. Pero primero tiene que haberse preparado un lugar donde recibir sus dones. Pues estos no son bien acogidos por la mente que ha aceptado los regalos que ella misma fabricó allí donde solo a los de Dios les corresponde estar. Vamos a detenernos un momentico aquí. Decimos que entonces en este mundo hay cosas que nosotros creemos que nos van a proporcionar dicha. Y de hecho uno dice, ay esa canción me hace feliz. Estar con esa persona me da paz. Yo quiero vivir en tal sitio porque eso me trae felicidad. Entonces nosotros creemos que hay cosas afuera que nos dan y que nos traen. Y esos son provenientes de lo que hemos venido hablando que son los ídolos o los falsos dioses de los cuales hablan curso de milagros. Entonces aquí dice que nosotros tenemos que preparar un lugar donde esos dones han de ser recibidos. Porque de pronto en ese lugar en vez de estar los dones de Dios están todas esas creencias que nosotros tenemos de que hay algo que nos vaya a dar dicha o felicidad de allá afuera. Y de hecho el dolor procede de esas creencias sobre lo que hagan, digan o piensen los dioses que nuestra mente separada ha inventado. O los ídolos, que son las personas, situaciones, sitios. Eso es parte de las creencias. Vamos con el 2. Hoy queremos deshacernos de cuanto regalo inútil nosotros mismos hayamos fabricado y depositado ante el santo altar donde solo a los dones de Dios les corresponde estar. Sus dones son los que en verdad son nuestros. Sus dones son los que heredamos desde antes de que el tiempo comenzara y los que seguirán siendo nuestros después de que el tiempo haya pasado a ser eternidad. Sus dones son los que heredamos desde antes de que el tiempo comenzara y sus dones son los que se encuentran en nosotros ahora pues son intemporales y no tenemos que esperar a que sean nuestros. Son nuestros hoy. Bueno, son los dones que te corresponden como extensión de la divinidad y que forman parte de tu esencia pues. Porque tú te imaginas que la extensión de Dios sea infeliz. La verdad es que cuando yo lo pienso yo digo verdad que la mente de Dios no se inventa. O que Dios sea pecador. Tú te imaginas eso. O tú te imaginas que Dios sea castigado por sí mismo. O que Dios se ponga una penitencia. Porque tú, es decir, a mí me costó eso al principio, sé que a muchos que me van a oír van a decir que es blasfemia, pero es un problema de razonar, de razonamiento. Pues porque tenemos nuestro hemisferio izquierdo y derecho arriba, que es la inteligencia superior del Homo Sapiens. Y tenemos el cerebro de los rectiles. El cerebro de los rectiles nos dice que somos pecadores. Bueno, no vamos a entrar en otros detalles. Pero nos venden la idea de que el sufrimiento, el dolor, es lo que nos hace ser merecedores de Dios. E ese es el cerebro de los rectiles. Ahora, si vamos arriba, al cerebro de los Homo Sapiens, del hombre sabio, del hombre que sabe, y de la mujer que sabe, nos preguntaríamos, ¿tú crees que con el dolor podemos llegar a algún lado? Es más, se conoce que esos dos hemisferios cerebrales superiores, los del Homo Sapiens, para que tú los uses, tienes que estar en paz. Tienes que estar en perfecta paz. Porque si estás en conflicto, el cerebro que usas es el cerebro de los rectiles, el de abajo. Está en la base del cráneo. Entonces, te pregunto, si yo soy una extensión de Dios, la paz y la dicha serán parte de mi condición natural como ser divino. Diríamos que sí. Continuamos. Nosotros elegimos, por lo tanto, tenerlos ahora, porque son intemporales, o sea, no tienen nada que ver con el tiempo, ¿sabes? Sabiendo que al elegirlo, en lugar de lo que nosotros mismos hemos fabricado, no estamos sino uniendo nuestra voluntad a la de Dios. Y reconociendo que ambas disponen lo mismo. Nuestros periodos de práctica más prolongados de hoy, los cinco minutos que cada hora le dedicamos a la verdad para tu salvación, deben comenzar con lo siguiente. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Y la dicha y la paz son mi herencia. Entonces, nosotros andamos buscando lo que nosotros somos. Curioso, ¿no? Deja a un lado entonces los conflictos mundanos que ofrecen otros regalos y otros objetivos que solo pueden perseguirse en un mundo de sueños y que se componen de ilusiones de las cuales dan testimonio. Continuamos, dejamos todo esto a un lado y en su lugar buscamos aquello que verdaderamente es nuestro cuando pedimos poder reconocer lo que Dios nos ha dado. Despejamos en nuestra mente un santo lugar ante su altar en el que sus dones de paz y felicidad son bien recibidos y al que venimos a encontrar lo que Él nos ha dado. Venimos llenos de confianza hoy, conscientes de que lo que Él da es lo que en verdad nos pertenece. Y ya no deseamos nada más, pues no hay nada más que en verdad nos pertenezca. Me detengo un instante nada más. Algunas filosofías orientales, igual que el curso de milagros aquí en Occidente, señalan que lo que nos ata al dolor son los deseos. Entonces, la gente se pregunta, ¿pero entonces yo voy a pasar la vida sin desear nada? Y sí. Y eso a mí me llevó un tiempito revisarlo. Y le doy mis reflexiones que ustedes pueden aceptarlas como igual no. Aquí estamos simplemente para compartir y cada cual pues toma lo que le llega a su corazón y lo que no lo deja de lado. Pero en esto yo me planteé en algún tiempo lo de los deseos. Hasta que cuando comencé a... Me llegaron algunas informaciones de física cuántica, de la teoría de todas las probabilidades infinitas que nosotros tenemos. Y en algún punto del libro yo leí algo que me llevó a razonar y a pensar en lo cierto que es eso. Es decir, lo que yo deseo está basado en un sistema de creencias. O sea, yo creo que eso me va a hacer feliz. Y seguimos creyendo en lo externo. Hasta que yo me conseguí con una información que fue muy valiosa para poder entender todo esto. Y es, yo no conozco pasado, presente y futuro de algo que en este momento llama las líneas de tiempo. Por ejemplo, que si yo tomo una decisión, yo escojo el carro verde. Eso va a crear una serie de eventos sucesivos y que se van a desarrollar. Y esa va a ser la línea de tiempo de esa decisión. Pero si yo no tomo ese carro, sino le pido a la divinidad que me dé lo que para mí es conveniente. ¿Sí? Entonces a lo mejor no es un carro, sino que me dan una avioneta. Que es mucho mejor que el carro para mí. En el sentido que quisiera desplazarme por el mundo. Entonces, fíjate, la avioneta me sirve para el mundo, pero el carro no. Pero la avioneta no me sirve para donde el carro me lleva. Entonces, lo que quiero compartirles es que nosotros no sabemos qué es lo que más me conviene. Y a mí, al principio, era chocante cuando decía, bueno, deja que tu maestro interno, tu yo soy, tu ser superior, tu Espíritu Santo decida por ti. Por supuesto que yo andaba con mi ego rebelde porque iba a decidir por mí. Pero es que igual, estaba decidiendo, eran mi rectil, estaba decidiendo mi cerebro primitivo. Entonces aprendí que solamente hay dos opciones. O lo decide por mí el cerebro de los rectiles, que está basado en toda esta historia pasada personal y colectiva. O lo decido con mi mente infinita. ¿Cuál cree usted que tendrá la razón? Se los dejo allí. Continuamos con el último párrafo. De esta manera despejamos hoy el camino para él. O sea, para Dios. Al reconocer simplemente que su voluntad ya se ha cumplido y que la dicha y la paz nos pertenecen por ser sus eternos dones. No nos permitiremos perderlos de vista entre cada uno de los períodos en que venimos a buscarlo allí donde él los depositó. O sea, entre cada hora, pues. El curso nos plantea lo siguiente, fíjate. Y verdad, yo me lo digo todos los días. A este cerebro de los rectiles es el que nos mantiene en las tareas mundanas. En las tareas del mundo, en hacer esto, en hacer lo otro. En las costumbres, en las tradiciones, en los rituales. ¿Ya? Pero es que yo puedo estar barriendo el patio y barriéndolo con voluntad de dicha, con paz, con alegría. Entonces, no lo estoy haciendo con el cerebro de los rectiles. Estoy haciéndolo expresando esa felicidad interna que yo soy. Ahora, dentro de esa felicidad interna, yo a veces me planteo una hora y, como decimos allá en X país, decimos, bueno, imagínate que nosotros nos están pidiendo que le restemos del 60, de 60 minutos del cerebro de los rectiles, donde nosotros hacemos actividades rutinarias, habituales, costumbristas, de esos 60 minutos le vamos a quitar al cerebro de los rectiles 5 minutos para tu inteligencia divina. ¿Qué te parece? Y a cambio de esos 5 minutos te vas a ahorrar, como decía en la lección 98, creo que era, que te vas a ahorrar miles de años de dolor por cada 5 minutos que tú dispongas para ser feliz y para entrar en paz. Entonces, pregúntate, porque para eso nosotros usamos la tecnología. Los que somos estudiantes de un curso de milagros, hemos aprendido a manejar el temporizador. Y estemos haciendo lo que estemos haciendo, no importa, si no lo hacemos a la hora exacta, lo hacemos 5 minutos después, 10 minutos después, 15 minutos después, no importa, pero lo hacemos. Entonces, eso va haciendo que tu cerebro, oye bien, empiece a expandirse el nivel de conciencia que tú tienes. Por cada 5 minutos que tú se lo dediques a tú, porque eres tú mismo, a tu inteligencia infinita, tu conciencia crece. Y por cada hora que tú pases en tu cerebro rectil, tu no conciencia, tu subconsciente te sigue gobernando. Entonces, como que el cambio es así como notorio. Así que te invito a que utilices el temporizador y coloques. Yo lo coloco 50 minutos, a veces se me olvida, pero en lo que yo recuerdo, voy y lo hago donde esté. El objetivo de todo eso es que estemos conscientes. Vamos a continuar ahora con nuestro espacio de liberación. Nuestras prácticas del perdón. Y hoy vamos a... Practicar nuestro sistema de relajación. De una manera un poco distinta. Vamos a relajar todo el sistema muscular. Todos los músculos de tu cuerpo. Vamos a tomar conciencia de tus... De tus huesos. Que parecieran ser sólidos. Pero que si nosotros pudiésemos verlo, veríamos el constante movimiento que hay de sus células. Vamos a relajar nuestro sistema de relajación. Vamos a relajar nuestro sistema nervioso. Aquietarnos. Nuestro sistema endocrino. Le pedimos a todas las glándulas endocrinas que entremos en calma, en tranquilidad. Vamos a relajar nuestro sistema de relajación. Vamos a relajar nuestro sistema circulatorio. Y dejamos que fluya. Toda nuestra circulación a través de todos sus órganos. Que puedan estar abiertos al fluir. Relajamos nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema excretor. Nuestro sistema excretor. Relajamos nuestro sistema reproductor. Tu sistema linfático. Tu sistema linfático. Y tu sistema integrumentario. Es un sistema que poco conocemos. Y que tiene que ver con el órgano más grande que tenemos. Que se llama piel. Vamos a soltar nuestra piel. Este sistema también incluye las uñas y el vello. Pero ahora dejamos que todo nuestro cuerpo esté en calma. Y nos vamos a percatar de eso a través del sistema respiratorio. Cuán suave y fluida está tu respiración. Muchas gracias. Gracias. therapists. Vamos a nuestra mente y dejamos que los pensamientos pasen. Y ese carrusel de imágenes salen de la oscuridad y van hacia un sitio de luz para que sean purificados todos esos pensamientos y no sean devueltos. En la forma de pensamientos sanos, de pensamientos divinos. Y volvemos a ver la conexión entre tu mente y tu respiración. Gracias. 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 Así de poderosa es. ¡Gracias! Y vamos a ver la Tierra. Y en la Tierra no solamente vamos a ver el planeta, sino a imaginarnos el mundo que hemos visto. Y con esa imagen en tu cabeza nos perdonamos por haber fabricado todo esto. En nombre del Hijo de la Divinidad nos perdonamos por haber fabricado todo esto y por haber decidido ver un mundo así. Le damos las gracias a todo esto que vemos. Y estamos agradecidos porque ahora tenemos conciencia de lo que queremos. Todo eso que tú es en el mundo del Ego es tu fabricación. En el mundo de la luz son tus creaciones. Son formas de energía. Es una energía condensada en un envase. Y son los cuerpos. Así como tú puedes colocar agua en un vaso cilíndrico. Puedes colocar agua en una olla. Puedes colocar agua en cualquier cosa que tú quieras. Con cualquier forma. El agua se adapta a esa forma. Pero sigue siendo agua. Tú eres una energía en diferentes envases. Pero sigue siendo una sola energía. Y nos quedamos tranquilos reflexionando sobre perdonarnos a nosotros mismos por haber fabricado este mundo. Nada de lo que sucede en esta existencia es causal. Nada de lo que sucede en esta existencia es causal. Ni es casual. Ni es al azar. Simplemente fue un deseo de tu mente. Tu mente es con minúscula la fuente de este mundo. Mi mente es la fuente de este mundo. De mi mente surge este mundo. Perdono a mi mente porque no hay nadie a quien perdonar allá afuera. Todo lo que está sucediendo es una petición de mi mente. Probablemente no nos guste mucho eso. Pero eso tiene un poder inmenso. Ya vamos a ir viendo cuál es. Vuelvo otra vez a colocar mi mente en calma. En paz. En silencio. En silencio. En silencio. Si viene un pensamiento, decimos, este no es el pensamiento que quiero. Elijo estar en silencio. Elijo estar en silencio. La vida. En silencio. Gracias por ver el video. Y pedirle a nuestra inteligencia infinita que nos lleve a nuestro interior, a lo más profundo de nuestra mente, en calma. A ese altar que la divinidad estableció para sí mismo y para toda la creación, donde tú estás incluido. Y en ese altar vamos a entregar nuestra azucena del perdón a nosotros mismos por haber participado en la fabricación de este mundo. Este mundo fue generado por nuestros deseos de ver el reino del desamor. Y aquí estamos. Ahora, perdonándonos a nosotros mismos por esa decisión. Y exprésalo con tus propias palabras. Y mira en tu vida diaria, ¿cuáles son tus dioses? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son los seres ante los cuales tú pierdes o bloqueas tu paz? Porque para ti son más importantes que la paz de Dios. ¿Quiénes son esos seres? ¿Quiénes son los que pierdes o bloqueas tu paz? Y nos perdonamos nuevamente por creer que en esos seres íbamos a conseguir la felicidad y el amor. Gracias. 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 Y liberamos a esos seres de todas las expectativas que teníamos. Y liberamos, pedimos a nuestra mente superior, a la inteligencia infinita, que nos permita liberarnos de todos los acuerdos que tuvimos previamente para realizar estos juegos terrestres, estos juegos aquí en la tierra. Entregamos esos acuerdos. Entregamos esos acuerdos. Y devolvemos a la divinidad el altar que nos pertenece a todos. Y en ese altar recordamos que somos chispas de luz. Así lo dice el libro. Y así lo he visto yo antes de estudiar un curso de milagros. Somos chispas de luz. En el curso sí me enseñaron que esas chispas de luz contienen los grandes rayos. Imagínate tú dentro de esa chispita de luz, métete en la luz. Tenemos la capacidad de imaginar, de crear. Y en esa chispas de luz están los grandes rayos. Imagínate. Todos tus hermanos que tienes al lado, que antes eran tus dioses, todos son chispitas de luz. Ve los grandes rayos. Y ahora todo eso se une en un solo rayo. Todas las chispas, tus anteriores dioses que ahora son tus hermanos, los unes en rayos de luz. Y formamos un solo rayo que está conectado a la fuente. Toma conciencia de este momento sagrado. Tú estás conectado, conectada a la fuente. Eres una extensión de Dios. Porque esa luz viene de Dios, de la fuente, a ti, a tu chispa de luz. Así, deja que te sientas, puedas sentirte en ese rayo de luz. Junto con tus hermanos. Y ahí también hay dioses, que son las personas a las cuales les tenemos miedo. Vamos a bajarlos de ese altar también y lo colocamos al lado. Y a esas personas a quien tememos. Simplemente son nuestros hermanos. Si hay alguno pendiente, entrega el acuerdo con él a tu divinidad antes de seguir adelante. Entregamos todos los acuerdos para comportarnos de esta manera y ser libres y poder estar aquí en este túnel, en este rayo de luz. Y en esa luz viene amor, dicha y paz. Viene amor, dicha y paz. Y los dones de dicha y de paz están en ti. Siéntelos. Siente lo que es estar en paz. Siente. 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 Siente la dicha, como se siente ser dichoso, ser dichosa. Siente la dicha, como se siente 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 ser dichosa. Y esa luz se expande por toda la tierra. Nuestra luz se une a la luz de la tierra y se expande por todo el universo. Y recordamos que todo el universo está en mi mente. Mi mente es tan poderosa que puede crear universos. Y puede cambiarlos. Y ese universo lo llenamos con la activación de su propia energía de luz. Activamos la presencia de Dios en todas las células de ese universo que conforman el Hijo de Dios. Adiós. Vamos. Y pues vamos. Y ese Hijo de Dios al despertar recuerda que es Cristo. Cristo es la conciencia, un estado de conciencia de la perfecta unidad, de esa unidad de todos los seres vivos que habitamos en este universo. Y esa mente donde se activa el Espíritu del Hijo de Dios, esa mente es la mente crística. Vamos a entregar y a unir esa mente a la fuente para que nos ayude a despertar. Y ante esa fuente, ante el origen del amor, de la perfecta paciencia infinita, reconocemos que nos equivocamos al haber deseado ver un mundo de desamor. Entregamos esa mente que estaba desconectada y le pedimos que nuestra mente, que es la mente de todo el universo, pedimos sanación para esa mente. Nos quedamos en paz, que es la condición para entrar al reino de la divinidad. La paz y la dicha, pedimos la sanación de mi mente. Y hoy nos quedamos hasta aquí, sintiendo que somos ese pilar de luz, ese rayo de luz con la fuente, y que al sanar mi mente, sanan todas las mentes del mundo. Al sanar mi mente, se restituye la paz y la dicha, que son los dones naturales. Al sanar mi mente, recobro mi conciencia de la unidad con mi hermano Jesús, y con todos los seres iluminados en este nivel de conciencia. Me quedo allí disfrutando de esa dicha, de esa paz. Y a ti, que me oyes en algún punto del sueño, te deseo que recuerdes que la dicha y la paz son tu herencia natural. Felices tiempos para ti.